Ya no creo en nada Hasta dudo de ti Siento desconfianza Ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos sean los celos Que envenenan mi alma Maldita sea la duda Que acabo mi ser La cruel incertidumbre de tu amor Me mata Me estoy volviendo loco Sin saber por qué Yo no sé por qué será Que no pierdo la razón Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Desengállame mejor Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor Yo no sé por qué será Que no pierdo la razón Que no pierdo la razón Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Alguna interrogación Dime, dime la verdad Desengállame mejor Desengáñame mejor Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor 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 Alguien A la duda de tu amor